Está cumpliendo con los procedimientos internos de Ciudadanos por la Libertad, que son las asambleas en las que ellos van a elegir a sus candidatos a alcaldes y vicealcaldes. Ellos puedan empezar ya, sin pegar carrera después, a recoger todos los datos, tal y como manda la ley, y llenando los formularios. Pero ya comenzaron eso en los territorios. Nosotros ya empezamos en el territorio a tener asambleas de elección de candidatos, por supuesto. ¿Y llenando ese formulario? No, el formulario no los acaban de entregar hace un par de días. El lunes creo que nos lo dieron. Hasta ahora los estamos entregando al territorio. Y no solamente son los formularios para inscribir candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales, sino que también son los formularios ya oficiales de campaña para inscribir representantes legales y los fiscales en todos los niveles. El fiscal nacional, el departamental, regional, municipal y hasta los de junta receptora de votos. ¿Van a cumplir ustedes con todos sus requisitos? Sí, claro. Nosotros siempre hemos tenido el tendido electoral completo. Lo que pasa es que en esta ocasión es desanimador el que, sabiendo que nosotros somos y hemos sido la segunda fuerza durante muchísimos años, hoy, debido a los malos manejos, digamos, de ese mismo calendario, hayan otorgado segundos miembros sin hacer las alianzas primero. Entonces eso solo nos va a dar una parte mínima de los segundos miembros de mesa, que no debiera de ser así. ¿Cuántos formularios más o menos van a estar dando en todo el territorio? Son miles. Si son miles de concejales, recordad que son una cantidad, pero solo en Managua son 77 concejalías, te puedes imaginar. Y entonces tenemos que llenar formularios para propietarios y suplentes. Y además de eso, los fiscales. Y los fiscales, estamos esperando una aclaración del consejo, porque realmente no debiera de llenarse formularios para los fiscales de junta receptora de votos. Ellos tienen un sistema y eso se debiera de poder hacer en línea, porque si no es absurdo. Son 30 mil hojas las que se tendrían que llenar y eso es inmanejable. Sería un retroceso de parte del consejo. Pero en las últimas elecciones, a pesar de que siempre envían los mismos formularios, eso no significa que no han utilizado un sistema que es mucho más ágil. Entonces estamos esperando que nos aclaren. Porque si va a ser Managua la otra vez y cada fiscal a tomarse una fotografía, cuando ellos tienen el padrón y bien la pueden imprimir, pues sería ridículo. ¿Ustedes cómo están con el tema de sus candidatos? ¿Ya tienen o cuál va a ser el mecanismo de escogencia? ¿Ya lo tienen previsto? ¿Es decir, prensa, que ellos van a hacer encuestas? No, nosotros hicimos... Ya se publicó un procedimiento y esa es la voluntad de cada municipio. Es más, abiertas las puertas a otras organizaciones y a la sociedad civil. O sea, ya hemos tenido asambleas interesantísimas en diferentes lugares. En el Almendro tuvimos una que llevó... Todo el pueblo llevó a la asamblea. Y eligieron a su candidato y no necesariamente era nuestra estructura. Hemos dicho siempre de que las puertas están abiertas, que se logre la unidad municipal. La única condición es que se den la casilla 15. De ahí, como quieran. Ahora, el 100% de los candidatos que ustedes tienen que presentar, ¿cuántos tienen ya candidatos? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo cuántos tenemos y la programación de todas las asambleas que faltan. Recordar que son 153 municipios. Entonces, en nuestro procedimiento interno, esperamos que concluya para el 17 de julio. Esa es la fecha tope para ya tener todas nuestras asambleas hechas, ya con candidatos a alcaldes y vicealcaldes. ¿Cómo va a ser también el proceso de alianza a la par del proceso de selección de candidatos? Es que cada uno... Recordar que yo siempre he dicho de que no estamos haciendo alianzas nacionales. Las alianzas las hace cada municipio. Y en cantidad de municipios ya hay alianzas. Son alianzas de hecho, pero hay una unidad real en diferentes municipios del país. Eso se ha dado. Estamos hablando del 17 de julio para todos los candidatos. A lo interno, para nosotros, sí. ¿Quiere decir que ya por lo menos deben tener un 50% de sus candidatos? Aproximadamente un 20, porque realmente había que cumplir con una serie de requisitos primero, que era cumplir con toda la estructura de lo que nosotros llamamos las juntas directivas territoriales. Porque ellos son los que se convierten en los electores para efectos de elegir precisamente a los candidatos. En la medida que cada municipio cumple con esos requisitos, procede a programar su asamblea. ¿Managua ya tiene precandidatos? Managua no tenemos ningún candidato oficial. Tenemos y hemos estado en conversaciones con algunas personas que podrían ser precandidatos. Me reservo esos nombres hasta el momento que realmente lleguemos a algún acuerdo y en ese momento ustedes van a ser informados. Se habla del señor Mauricio Mendieta. ¿Eso es cierto que han hablado con él? Hemos platicado con Mauricio Mendieta, entre otras personas, ¿verdad? Pero no hay nada, nada oficial todavía. Creemos que hay muchas personas que pueden ser candidatos o precandidatos. ¿Podría ser una mujer? Podría ser una mujer, podría ser un varón. Eso es algo que tenemos que sentarnos a discutir a lo interno del partido y obviamente con las personas que podrían estar interesadas en esa candidatura. ¿Y al señor Mendieta qué es lo que ustedes le han dicho? No, 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 absolutamente. Le ha habido pláticas. Nosotros lo que hemos tratado es de buscar acercamientos con organizaciones y personas que realmente sabemos que son oposición porque para poder derrotar al Frente Sandinista tenemos que lograr eso, incorporar gente que realmente han sido opositores toda una vida y que sabemos que tienen el prestigio para ser parte de esta lucha que tenemos. Doña Quinti, ¿de si el PLC los acusa de estar en alianza en los consejos electorales municipales donde el PLC tiene las presidencias? Que hay un boicot, dice, que ha sido respaldado por ustedes, del Frente Sandinista para que ellos no tengan personal administrativo ni nada por el estilo. Ahí me perdiste totalmente. Ni siquiera entiendo cómo nosotros podemos estar boicoteando cuando con costo nos están dando un porcentaje mínimo de segundos miembros. ¿Qué incidencia podemos tener nosotros con lo que tienen otros partidos? Eso es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. ¿Qué incidencia podemos tener nosotros con lo que tienen otros partidos?